Y doscientos cantares tan tristes como laña a un amor traicionero Y doscientos cantares tan tristes como laña a un amor traicionero Cada año se festeja la memoria del patrono al que se dedica el pueblo Casi todos los pueblos de la colonia española se centraban alrededor de un santo Y entonces es la historia de este pueblo Hasta que se fue constituyendo desde los años 1700 hasta la fecha Ya como un municipio, cabecera municipal Se festeja el día de San José y en torno a ese festejo nació el municipio Es un momento de alegría, sobre todo después del contraste de la pandemia Ahorita ya podemos estar un poquito más personas reunidas Y con más alegría y dar gracias sobre todo Hay momentos duros, hemos pedido el milagro del agua Y sabemos que San José nos va con sus oraciones a traer agua Estamos muy contentos de estar celebrando esta fiesta, la fiesta patronal de San José Aquí en Los Ramones Es muy hermoso ver como a pesar de las dificultades que tenemos en la vida Tanto económicas, problemas familiares, en las mismas comunidades, en los pueblos La gente a veces por diferentes cosas políticas y todo se va dividiendo Pero al final nos une nuestra fe, nuestras tradiciones Y es muy hermoso ver que todos convivan en una fiesta como esta Por eso un saludo a toda la comunidad, muchas felicidades Y sigan celebrando sus tradiciones, su fe y sus siestas Y sigan celebrando sus tradiciones